Morales, ¿tú trabajas de los dos lados? Así es, Ana Lucía. Muy buenos días y vaya que fue muy complicado. Se llevó aproximadamente hora y media en que todos los automovilistas que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pues quedaron atorados. Fue hora y media en que se logró utilizar el tránsito para poderlos retirar de esta zona. Y es que minutos antes de las 4 de la mañana, tiempo local de la ciudad de Tijuana, la garita de San Isidro fue cerrada por efectivos y militares norteamericanos. Ante la sorpresa de cientos de automovilistas que intentaban ingresar a los Estados Unidos, las autoridades norteamericanas comenzaron a colocar con dos cascabos vallas de concreto con alambre de púas a lo largo de la garita. Cerca de 300 policías estadounidenses armados y con escudos se colocaron a lo ancho de la garita. Casi dos horas después de que militares y policías norteamericanos cerraran la garita de San Isidro, efectivos de la Policía Federal hicieron presencia en la zona y solo para agilizar la salida de los automovilistas que se quedaron atorados. Y precisamente lo que estamos viendo en la semana entre nuestros compañeros Edgar Sim, Adrián Ortega y Alejandro Rangel, es precisamente estas fallas de concreto con alambre de púas que se han estado colocando a lo largo de la garita. Se siguen los efectivos, se sabe que también es la policía norteamericana. A lo largo de la garita.